Bueno gente, ¿cómo están? Hoy día les voy a... O sea, en un video yo recuerdo que Dije que iba a presentar algo Un pequeño secretito que les tenía para ustedes Y es Exactamente esto Como se dan cuenta, literal He dejado geometrías, pero Pero... O sea, no No he dejado, sino daba como apariencias Que había dejado geometrías, en realidad Estoy trabajando En este nuevo nivel Queda recién lo estoy empezando Voy, 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 eso todavía O sea Todavía acá me queda mucho, mucho Trabajo A ver Tengo mucho trabajo todavía por delante Así que vamos a hacerlo en modo práctica Para que más o menos Vean la dificultad del nivel Si Si Esa es por la zona No sé Si No sé No sé Si 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 No sé Si Si bueno pues, eso es esto bueno, por ejemplo, pues acá tenemos todo esto ah, tiene... Drift Lock te lo voy a dejar para otra ocasión me despido nada, no me voy a despedir bueno, si me despido adiós